El precandidato a la alcaldía, Luis Fernando Campo, más conocido como Chiri, realiza visitas a los diferentes barrios de la ciudad para conocer las inquietudes de la comunidad y generar acciones de cultura ciudadana. Hablemos de política en CNC Noticias. Con su estilo jovial y descomplicado, Luis Fernando Campo, Chiri, va de casa en casa hablando con la gente y contándoles quién es él, esta vez entregando bolsas de reciclaje. Es que hemos recibido con mucho agrado la aceptación por cuenta de la comunidad. Hemos visto que a la gente le gusta mucho nuestra campaña y muchísimas de las personas donde hemos arrimado a visitar ya nos conocen. Entonces estamos haciendo posicionamiento de marca y haciendo una campaña que realmente llame la atención de la comunidad. Se trata de una campaña de sensibilización en cultura ciudadana por una Tuluá más limpia. Queremos generar conciencia, protección hacia el medio ambiente y enseñar a la gente a reciclar, a clasificar sus basuras y por eso estamos obsequiando estas dos bolsas, una verde y una blanca, la verde para reciclar y la blanca para echar residuos ordinarios. Entonces vamos a enseñar a la gente a proteger nuestro medio ambiente, a proteger nuestra ciudad y a enseñarle que todos podemos ser limpios y tratar de contribuir un poquito al cuidado de nuestra ciudad. Según el concejal no se trata de algo pasajero sino de una campaña que podría fortalecerse a futuro. Este es el primer aporte de nuestro granito de arena para contribuir a que todos tengamos más sentido de pertenencia, que cuidemos nuestra ciudad, que la mantengamos limpia y bonita y que también ayudemos a proteger nuestro medio ambiente. De otra parte asegura que no le preocupa la encuesta del partido de la U. No me tranocha para nada, de hecho las cosas bien, hemos venido trabajando durante mucho tiempo y ahora vamos a recoger los frutos del trabajo que hemos realizado durante todo este periodo. La encuesta será en el mes de mayo y vamos a esperar los resultados que si Dios lo permite van a ser positivos para nosotros. Chiri seguirá recorriendo los barrios de Tuluá para hablar con la gente sobre varios temas de interés de la ciudad.